Tal y como había sido anunciado, el candidato a la vicepresidencia de la República por el FMLN, Óscar Ortiz, dejó la alcaldía de Santa Tecla para dedicarse de lleno a su campaña electoral ayer. El compañero de fórmula de Salvador Sánchez Serén encomendó su despacho por cuatro meses a Carlos Palma, actual concejal de la comuna tecleña. El candidato presidencial del Movimiento Unidad de Lías Antonio Saca ultima detalles para iniciar mañana su campaña electoral de cara al 2014. El banderillazo de salida, Unidad pretende darlo en Usulután, donde realizará actividades religiosas en el Parque Central de referido municipio. Norman Quijano y René Portillo Cuadra, integrantes de la fórmula presidencial del Partido Arena, inaugurarán esta noche una cancha de fútbol que ha sido construida en la Comunidad 1 de Diciembre, ubicada a la altura del kilómetro 4,5 del Boulevard del Ejército. Lo anterior como paso previo al inicio de la campaña electoral, programada para el día de mañana en el municipio de Izalco, Sonsonate. Emilio Corea, TCS Noticias.